A cambiar de tema, con la emoción y todo, y vamos a recibir a Cami Inbo, de Peinerte Look. Cami, ¿cómo estás? Todo bien, vos. Bien, muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar de blanco, de vida, ahora sí. Y vamos a darles algunos tips para novias, ¿no? Puntualmente. Sí, más que nada lo que es también tendencia, ¿no? Después de toda esta pandemia que se activó todo de nuevo y que, nada, se emprendieron todos los eventos y de tanta, quizás, mala onda que pasamos todo el 2020, ahora se activa toda alegría, ¿no? Y, bueno, tengo muchas consultas acerca de las novias que buscan un estilo más descontracturado. De hecho, las chicas ya de por sí buscan siempre una onda más relajada, ¿no? De salir un poco de lo que a veces vas y te hacen, quizás, peinados de antes, que son mucho más tirantes o más contracturados. Entonces, las chicas buscan algo más fresco, algo como si se los hubiesen hecho ellas. De hecho, la palabra es como que cuando me van a las pruebas de peinado me dicen algo que sea como que se me está cayendo, pero no. Claro. Que se me está desarmando. Que se está desarmando. Claro. Entonces, esta tendencia creo que llegó ya para quedarse porque todo el mundo la pide, todo el mundo respondió bien con esa tendencia. Particularmente a mí me encanta. De hecho, yo me empecé a destacar por eso. Yo empecé hace nueve años peinando y la verdad es que cuando arranqué, arranqué con ese estilo que todo el mundo tenía, ¿no? De la vieja escuela, de hacer todo como mucho más armado, más gigante, más fijado y me di cuenta que eso no me gustaba. O sea, yo dije, no, esto no es lo mío porque no me sentía cómoda. Hasta que empecé a marcar mi propio estilo de cómo soy yo en el día a día, ¿no? Claro. Había un rodete y después de ese rodete, escúchame, me lo pedía todo el mundo, era el rodete con el que me lavaba la cara de la mañana. Y entonces a la gente eso le gusta. Y yo las veo a las chicas que se sienten mucho más cómodas y no le tienen miedo al peinado porque antes era así. Prefiero maquillarme pero no peinarme. Claro. Me voy con una planchita y listo, que es lo seguro. Sí. Entonces ahora sí van reentregadas. Entonces creo que eso está bueno. Y las novias, como te digo, sí piden mucho y está esa cosa de pedir más semirrecogidos. O sea, hacemos un recogido ahí como, por ejemplo, como les están mostrando. Ese tipo de semirrecogidos, ese recogido que es bien descontracturado, bien rotito, todo eso lo están repidiendo. Va con la onda de ahora de los casamientos también al aire libre, ¿no? Totalmente. Al mediodía que se usan mucho. Mucha gente, bueno, ahora viste que empezaron a armar en campos, fincas o cosas así, bueno, de día o en Villa Nugueres y todos esos lugares que ya de mostrarte el vestido o de mostrarte a veces el tocado ya te das cuenta que es un estilo bien rústico, ¿no? Sí. Entonces es como que está bueno que también te dejen crear con eso. Porque las chicas se entregan. Así que es el estilo. Más hippie chic todo. Sí, totalmente, totalmente. Contanos qué nos trajiste hoy para mostrarnos algunos ejemplos de peinado. Bueno, mirá. A ver. Tenemos semi-recogido. Esto lo hice la semana pasada. Semi-recogido es que la mayoría que pide esto de tapar las orejas. Vos fíjate que en la mayoría de los peinados las orejas están tapadas porque todo el mundo tiene trauma con las orejas. Así que todo el mundo te pide eso, ¿ves? Todo sueltito. Sí. No es nada en la parte de arriba, en lo que llamamos cúpula o cúspide. Fíjate que es todo movimiento. Claro. No hay nada como... Onditas. Claro, que nada se hace brushing porque yo no uso brushing en este tipo de peinados. Son como estilos mucho más desarmados, como te decía. Así que... Más batido. Claro, exacto. Tratamos de romper con esa estructura y yo lo que noto en los peinados de antes es que se seguía mucho un paso a paso. Claro. Sí o sí dividir cúpulas, sí o sí levantar un lateral, sí o sí poner una trenza en el costado y el rodete. Siempre. Entonces, vos fíjate ahora es como que lo que va saliendo va quedando. Va surgiendo. Claro. Es como que yo hablo mucho de esto de que al momento de que van las novias me dejen como crear, ¿no? Porque a veces como uno lo condiciona, que le digan, mira, quiero esto sí o sí. Claro. Yo les digo, bueno, ok, podemos con eso, pero vamos dándole a nosotros nuestra forma. Claro. Que sea diferente. Que sea tu peinado. Claro, que sea tu peinado. Y entonces eso es lo que busco, ¿no? Tratar de que ellas se sientan cómodas y que parezca un peinado que realmente está hecho así nomás. Claro, sí. Lo que noto mucho es, por un lado, que utilizás muy de vez en cuando el recurso de las trenzas, por ejemplo. Trenza pescado. Es como que, claro, es como que ahora me estoy como metiendo más con el tema de las texturas. Sí. Que siempre hago hincapié en eso. El tema de las texturas es importantísimo para mí. De hecho, es lo primero que hago antes de empezar a peinar, texturizar. Y eso es lo que ya me genera movimiento. Entonces, a veces cuando ya hay tanta información en el peinado con movimiento, tocado, ya sobrecargarlo con alguna trenza a veces queda mucho. Entonces, muchas veces les recomiendo, hace un rato creo que pasaron un recogido. Sí. En donde. Mirá, ahí tienes una pescada. Claro, es dos. Ahí tenemos dos. Pero hay un recogido que pasaron hace un ratito que tiene un tocado que es apenito, hace uno plateadito. Y le hice toda una trenza espiga enorme alrededor. Entonces, como ya tiene mucha información de ese peinado, trato de no marcarlo tanto. Claro. Ahí seguro va a aparecer. Sí, hace un ratito lo vi. Por eso me acordé. Y también esto de los accesorios. Sí, a full. Vos fíjate que el son, ahí está, ese es el que te digo. ¿Ves? Es una hojita y toda la espiga que va por arriba y pelitos sueltos. Exacto. Divino. Y vos fíjate que los accesorios ya no son los tocadotes de antes o coronas y esas cosas. Son una coffee. Ni las binchitas, las coronitas, nada. Raras veces. De hecho, vos sabés que no se está usando tanto el velo. Ajá. El velo ya directamente sale de los hombros, de los vestidos. Como una capita. Son una capita. Y fíjate que son detallecitos. Sí, son hermosos. Lo que tenemos que destacar es, o sea, junto con el tocado obviamente, pero tratar de hacer un peinado que llame la atención porque te traen a veces dos hojitas y tenés que hacer magia. Hacés con eso lo que puedas. ¿Me entendés? Claro, ves, florcitas muy chiquitas, perlitas. ¿Y ese es individual cada una o es una red? No, hay algunas que vienen individuales y hay otras que las usamos para juntarlos porque a veces usás una o a veces usás varias para armar una sola pieza. Pero vos fíjate que son todos muy descontracturados. Pero es todo un arte. Sí, la verdad que a mí me encanta. Es todo un arte. Es increíble. Yo que soy un desastre para peinarme, te digo, el maquillaje puedo zafar, pero peinado no sé hacerme nada. De una. Así que me encanta. Sí. Me encanta cómo queda. Y es verdad, ¿juega algún papel también el color del pelo? Sí, fundamental. De hecho, bueno, yo en mi Instagram, como siempre lo digo, es para mí la vidriera de mi trabajo donde muestro mi carpeta. Yo trato de mostrar peinados en rubios o en pelo de color, pero por una cuestión de que la textura se nota más o las trazas se notan más. En un pelo oscuro, en un pelo negro que quizás no tiene ni un poquito de iluminación, las cosas no se notan. Entonces, a veces las chicas me dicen, bueno, pero yo tengo un pelo negro, no me voy a poder hacer ese peinado. Yo les digo, hacételo igual. Sí. No lo subo por una cuestión de que no se entiende en la foto. Claro, claro. Pero vos lo ves en persona y está perfecto. Claro. Hacer podés hacértelo. Claro. Te va a resaltar más obviamente si tenés algún reflejo. De hecho, a las novias, por ejemplo, ayer que estuve con pruebas de peinado full, yo les decía, mirá, y me decía, yo quiero hacerme un balayage, pero no sé si me animo. Le digo, mirá, si tenés alguien de confianza, hacételo porque te va a beneficiar 100% para el peinado. Tal cual. Que realza mucho más. Así que siempre les trato de recomendar, son todos team rubia. Claro, sobre todo. Sobre todo por el movimiento. Sí, tal cual. Es una ondita y ya es otra cosa. No, fíjate cómo se nota. No, tal cual. En un pelo oscuro no, ni siquiera se luce. Sí, sí, sí. Así que es otra historia. Bueno, Cami, te agradecemos un montón por estar acá. Esperamos tenerte también prontito con otros consejos más. Y si querés, dejarnos ahí, a tu cámara, a tus redes sociales para que la gente te siga y te consulte. Muy bien. Bueno, mi Instagram, para que me puedan seguir y ver todos estos trabajos, es Peinarte Look, todo juntito. También en mi página web tienen cursos online. Ah, buenísimo. Así que tienen también para aprender a peinarse sola o para aprender a peinar a otros. Es www.peinartelook.com.ar. Y también tienen en YouTube, que también me buscan como Peinarte Look. Tienen miles de tutoriales. Y la página de Facebook, que también se llama Peinarte Look. Buenísimo, ahora que se vienen todas las fiestas, porque fin de año, 15, casamiento, los corporativos, todo, todo, todo. Bueno, saquen con tiempo turno porque sos una. Sí, pero el 2021, no, soy yo y Andrea, la chica que trabaja conmigo, pero sí, ya estamos saturados, porque el 2021 ya lo tenemos completamente completo. Y el 2022 ya también la primera parte ya se está llenando. Así que apurarse. Sí, hay que sacar con tiempo. Muchas gracias, Cami. Adiós. Podés. ¿Quién se metió en nuestra conversación? ¿Cómo estamos facturando entonces hasta 2022? ¿Quién se pintó? Mirá, qué belleza. Así es. De una. Da curso, ¿no? Empecemos a dar curso y podemos abrir sucursales. De 10. Y Leonardo, ya que no tiene pelo para peinarse, por lo menos hagamos, no sé, algún curristo. Inventemos algo, ¿no? Hay que inventar. Obvio, obvio. Hay que inventar. Se calla la voz de mi conciencia que me está diciendo algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le podemos poner un tocado a Leo? Discúlpame, pero te hago, me pongo en la puerta cual pato vizca y te cuido el boliche. Eso sí. Que me controle la gente que me sale. Claro, claro. Que no haya desmanes y que nadie se vaya sin pagar. Tal cual, ahí está. Eso está bueno, que haya alguien que me controle eso. Muchas gracias, Cami. A vos, Cami.